El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. La vida es una aventura, no un viaje organizado. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no existe la muerte. La preocupación aparenta ser necesaria, pero no sirve a ningún propósito útil. Un día puede que te sorprendas a ti mismo sonriendo a la voz de tu cabeza como sonreirías ante las travesuras de un niño. La vida nos pone en el camino las experiencias que más necesitamos para la evolución de nuestra conciencia. La principal causa de la infelicidad nunca es la situación, sino tus pensamientos sobre ella. Es cierto que sólo una persona inconsciente intentará usar o manipular a las demás, pero es igualmente cierto que sólo una persona inconsciente puede ser usada y manipulada. Sea lo que sea lo que el momento presente contenga, acéptalo como si lo hubieras elegido. La iluminación no es sólo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. No hay cosa que le guste menos al ego que escuchar sobre sí mismo. Los egos se sienten atraídos por egos más grandes. El único paso vital en tu camino hacia la iluminación es este. Aprende a dejar de identificarte con tu mente. Lo bueno es que puedes liberarte de tu mente. Esa es la única liberación verdadera. La felicidad e infelicidad son una. Sólo la ilusión del tiempo las separa. El comienzo de la libertad es la comprensión de que no eres la entidad que te posee, el que piensa. Saber esto te permite observar esta entidad. El que enseña y el enseñado crean la enseñanza juntos. No puedes estar en el presente y ser infeliz al mismo tiempo. Es a través de la gratitud por el momento presente que la dimensión espiritual de la vida se abre. El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo que se llama presente. Como una mariposa que revolotea de una flor a otra, la mente se aferra a las experiencias pasadas. El momento en el que te das cuenta de que no estás presente, estás presente. En un nivel profundo ya estás completo. Cuando te das cuenta de ello, hay una energía alegre tras todo lo que haces. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que te hayas liberado del dominio de la mente. Vivir respecto a una imagen que tienes de ti mismo o que otras personas tienen de ti es una vida inauténtica. El placer siempre se deriva de algo fuera de ti, mientras que la alegría surge desde dentro. No es raro que las personas pasen su vida entera a la espera de empezar a vivir. No busques la felicidad. Si la buscas, no la encontrarás, porque buscarla es la antítesis de la felicidad. Cuando tu conciencia se dirige hacia afuera, surgen la mente y el mundo. Cuando se dirige hacia adentro, alcanza su propia fuente y regresa a casa a lo no manifestado. El poder para crear un mejor futuro está en el momento presente. Creas un buen futuro creando un buen presente. La vida no es tan seria como la mente hace que parezca. Reconocer el bien que ya hay en tu vida es el fundamento de toda la abundancia. Las relaciones mismas no son la causa del dolor y de la infelicidad, sino que sacan a la superficie el dolor y la infelicidad que ya están en ti. No encuentras la paz reordenando las circunstancias de tu vida, sino dándote cuenta de quién eres al nivel más profundo. Debajo de la ira siempre hay dolor. Amar es reconocerte a ti mismo en otro. Solo puedes perder algo que tienes, pero no puedes perder algo que eres. Tú estás en el aquí y ahora, mientras que tu mente está en el futuro. No te preocupes por el fruto de tus acciones, mantente atento a la acción misma. El fruto ya vendrá cuando corresponda. Date cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tienes. Haz de la hora el foco primario de tu vida. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. A medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. A este yo fantasma lo llamamos ego. El mayor catalizador del cambio en las relaciones es la aceptación total de tu pareja tal como es, dejando completamente de juzgarla y de intentar cambiarla. El fracaso se esconde en cada éxito y el éxito en cada fracaso. La mente se obsesiona con las cosas negativas, con juicios, culpa y ansiedad producida por pensamientos sobre el futuro. La aceptación parece un estado negativo, pero en realidad trae algo completamente nuevo a este mundo. Esa paz, una vibración de energía sutil, es la conciencia. No puedes amar a tu compañero o compañera un momento y atacarle al siguiente. El verdadero amor no tiene opuesto. Si no puedes aceptar lo que es, eso implica que nunca puedes aceptar a las personas como son. Simplemente, sé y disfruta siendo. Si estás presente, no tienes ninguna necesidad de esperar. Cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. La corriente incesante de pensamientos se apaciga. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Gracias por ver el video.